El día de hoy solo ha llegado una promoción y son ofertas en Fortnite. Apenas el día de ayer los señores de Fortnite dieron el aviso de que el modo salvar al mundo no va a llegar gratis este año, aunque creo que lo habían prometido también gratis desde el año pasado, porque supuestamente están trabajando en hacerlo más accesible y entendible para los jugadores. Supongo por eso es que ahora están sus paquetes fundadores que les dan acceso a dicho modo con 50% de descuento vigente por dos semanas hasta el 6 de noviembre, a las 10 de la mañana, por lo tanto el pack estándar está a $20, el deluxe por $30, el super deluxe en $45 y la edición limitada a $75. Pero no todo está perdido, ya que la promoción de los muertos vivientes está vigente hasta el 2 de noviembre y pueden ver los títulos más destacados y mis recomendaciones en el video de la etiqueta. Recuerden que todos los precios son en dólares americanos y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país, así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Espero que este video les ha sido útil, no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen, hay que picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, esto es totalmente gratis, déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartan el video y si quieren apoyarme a través de Paypal, Patreon o por mismo aquí YouTube, los enlaces se encuentran en la descripción y en el botoncito unirse. Yo soy Fru y esto es Fruz Gaming Chat. Bye!